¡Suscríbete! Es verdad, le concedieron demasiado tiempo y espacio como para avanzar con la pelota dominada perfilarse y después sacar este bombazo para clavar la pelota cerca del ángulo quien terminamos eligiendo como el mejor hombre del partido lo miraba desde atrás Guerra y después el rechazo que termina ingresando al ángulo ante la atenta mirada del arquero Pras. Se terminaba el primer tiempo parecía que conservaba la ventaja Bilserman sin embargo iba a achicar lo que las cifras expresaban el lobito Guerra con este remate de Borea después de la duda del arquero Olivares y un despeje que queda corto para marcar el 2-1 resultado con el cual se iban a ir al descanso Palmeiras mandó a la cancha a Borja, después a Keno generaba situaciones pero no concretaba y si en cambio lo iba a lograr después de este penal que Pras le cometía a Saucedo Rudy Cardoso uno de los refuerzos, uno de los que volvía a la titularidad del ex jugador del Bolívar con este potente remate de zurda para un lado el arquero, para el otro el remate y a los 27 minutos 4 más tarde del tanto de penal llega el desborde de Keno y Cabezas que quiere rechazar darle con el parital izquierdo hace el movimiento una milésima de segundo antes y le pega casi con la frente a la pelota por eso la trayectoria termina siendo diametralmente opuesta o distinta mejor dicho a lo que prendería el colombiano ven se la clava arriba no puede llegar Olivares no fue suficiente para Palmeiras que tendrá que esperar hasta la última fecha si en cambio alivio y tranquilidad para Bilserman que sueña con la...